Yo conozco un cholo que vivía allá en el barrio Eso no es muy raro porque de eso saltan varios Lo único muy raro que hace yo no le notaba Era la manera como él a mí me hablaba Y me decía, qué onda man Eran cosas raras que yo no podía entender Y me decía, qué tranza, qué churro, qué rollo, qué patadita Un whatsapp, sé de una uva en el barrio, rifa Ok, también hice una agüita